Muy buenas tardes, vengo a hacerles la demostración del acordeón Aquí lo tengo en mi mano, en la parte derecha tiene 7 teclas que corresponden a 14 notas musicales 7 entrando al acordeón y 7 saliendo En la parte izquierda tiene 3 teclas que corresponden a 4 bajos y un liberador de aire Este acordeón no utiliza pilas, me parece una gran característica porque el niño no le va a estar pidiendo plata para compra de baterías Y se puede tocar de verdad A continuación voy a hacer una demostración de una de las tantas canciones que se pueden tocar Otra canción Bueno, espero se animen, es un excelente juguete a un excelente precio y estamos listos para atenderlos Muchas gracias